Bueno, seguimos con las primeras jornadas de la Copa G, acá en Pinamar. En este caso estamos con uno de los integrantes de la banda de Platense. El amigo Francisco de Joca acaba de debutar con un triunfo ante Elvio Ríos. Bueno, contanos Fran, primero, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentiste vos adentro de la cancha? Bueno, el partido fue bien, por suerte se dio la victoria. Arrancó medio complicado, pero después pude más o menos equilibrar las cosas y por suerte gané. Recién hace un rato hablaba con José, viste, le hice una nota. Y me decías que le gusta la banda de Platense venir acá a competir y que este año buscaban por lo menos, no sé, tan pechos como el año pasado. No, no. Que se les complicó un poco. Todos los años era venir y perder en primera ronda a todos. Todos, absolutamente todos. Esta vez vinimos 18 y dijimos, bueno, por lo menos algunos que ganen. Sí, ¿y para qué crees que estás en el campeonato? ¿Estuviste teniendo el cuadro? Sí, la verdad ahora creo que me encuentro con un chico que jugué hace dos años y perdí. Así que espero por lo menos... La revancha. La revancha, sí. Sí, ¿y cómo se vive? ¿Está buena la movida, venir acá, estar en el complejo? Las cabañas al lado de las canchas. Nos encanta a todos venir acá y todos los años, fíjate que cada vez nos sumamos más. Sí, sí, son una bocha. Esta vez somos dos cabañas, esta vez somos tres, vinimos 18 y la verdad que nos encanta. Bueno, superaste la prueba de fuego, salvás del gaste, pasaste la primera ronda. Sí, no tengo que hacer el asado. No tenés que hacer el asado. ¿A quién le querés dedicar este triunfo? No, no. A mi familia que está allá, a mi novio, así que a ellos. Bueno, Fran, te agradezco mucho la onda y ojalá te tengas una nota después del segundo partido. Bueno, muchas gracias. Un saludo, viejo. Gracias.